Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No sabemos si Silvia Navarro andaba de malas o de plano es una mujer de pocas palabras. Pues cheque nada más la manera de responder a nuestras preguntas. Estoy haciendo una película. No sé, dime den chance. Ya lo verán, ya lo verán. En nuestro intento por continuar la entrevista le cuestionamos si espera ganar el premio como mejor actriz que cada año otorga una revista de espectáculos. Yo agradezco mucho el reconocimiento de la gente y mira, se agradece. Gracias. Bueno, ya ni siquiera quiso ahondar en lo bien que le va en su faceta como empresaria restaurantera. Súper bien, súper bien, súper, súper bien. Creo que cuando se trabaja pues no hay de otra, ¿no? O ustedes díganme, jóvenes bellos y guapos. Y como era de esperarse, también contestó con monosílabos al intentar saber cómo está su noviazgo con un importante ejecutivo de un canal de deportes. Bien, todo bien, gracias. No me gusta dar muchos detalles, corazón. Es como dar las mismas vueltas a lo largo que me alcanza. Tan incómoda estaba que para escapar de nuestro asedio terminó por burlarse y ofender nuestra labor periodística. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes estudiaron periodismo? ¿Y es larga esa carrera? ¿Cuatro años? ¿Ocho años? ¿En serio? ¿Y se especifican en algo? ¿Se... toman alguna, algún algo específico o es televisión, cine, algo, nada? Ya. Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, Cadena 3. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!